Con una muestra de pintura sobre cuerpo, body paint del maestro Diego Buitrón y su apertura oficial de su exposición pictórica en la Galería Pilares de la Ciudad de Pasto. Yo soy Diego Buitrón y soy pintor artista plástico oriundo de la provincia de Imbabura, en Ecuador. Igual que todos los artistas, nací con este don de la creatividad, del manejo de los materiales para expresar y exteriorizar lo interior de mi persona. Desde la niñez siempre estuve inclinado hacia el dibujo, la pintura. Durante mi adolescencia y juventud incursioné algunos años en la escultura y más o menos desde los 25, 28 años comencé a pintar, a plasmar con mayor versatilidad, con mayor libertad en el lienzo todas mis emociones e ideas interiores. Muchos escenarios visitados en el mundo con éxito ahora en la ciudad de Pasto. He estado en Colombia en tres lugares, aquí en Pasto, en Popayán, en Cartagena, he estado en Lima, en Perú, en los Estados Unidos, en Carolina del Sur. Ahora estoy en una exposición itinerante en Berlín, he estado en Sao Paulo, en Costa Rica, más o menos, y en Ecuador en varias ciudades. Mática tiene que ver esencialmente con el disfrute de la vida, alejado de los temas de pena o de tristeza. El disfrute de la vida en movimiento, como ustedes ven, convocando artefactos como la bicicleta, el paraguas, piezas de máquinas, como un testimonio del paso de mi vida por esta etapa del tiempo. Es una invitación también a aprovechar las posibilidades que tenemos como seres humanos, inteligentes, de tener una vida saludable. En movimiento, tomando en cuenta la bicicleta como un artefacto, como la encarnación del movimiento, que a su vez es tiempo, y el movimiento también es a su vez vida. Esta vez agradezco de paso la gentileza y el gran esfuerzo que hace, desde la parte privada, Darío Buccelli, en su magnífico espacio en la Galería Pilares, en donde estaremos mostrando una muestra de 12 pinturas en mediano y gran formato. Todas las obras son en la técnica acrílica sobre lona cruda. Obras del maestro Diego Buitrón, en exposición en las instalaciones de la Galería Pilares, centro de la ciudad de Pasto.